Mis niños, muchísimas felicidades, felicidades a todos, todas, todes, muchas, muchas felicidades, un abrazo enorme Hemos cruzado la barrera de los 250 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube Y es gracias a ustedes, por supuesto, gracias totales Y queremos celebrar y creo que no, creemos que no habría una forma mejor de celebrar que hacerlo con ustedes Y no habría otra vez una forma todavía mejor de hacerlo que con ustedes y en el foro más grande del mundo Así que estén muy atentos porque les voy a comentar cómo pueden acompañarnos para hacer acá un convivio, ¿verdad? Como en la escuela, una tardeadilla amistosa musical en la que podamos estar todos juntos celebrando esta hazaña tan grande Un par de añitos nos tomó Entonces, bueno, el chiste es que nos manden a nuestra cuenta de Twitter como mensaje directo, ya saben, arroba3dejuegosmx La respuesta a las siguientes preguntas que les voy a hacer ¿Qué día lanzamos el canal de YouTube de 3dejuegosmx? ¿Qué día fue? En qué video y también qué día fue que hicimos el anuncio de que Juan M se integraba, el párroco del gaming, a nuestro equipo Y que mencionen a todos los miembros de 3dejuegosmx Esas son las tres preguntas que deben contestarnos vía mensaje directo en Twitter, en arroba3dejuegosmx Y si contestan correctamente, pues vienen acá al foro más grande del mundo a celebrar con unas pizzuquis, con Lord Amargo para que puedan sobrarle su pancita, bañarse en su amargura, con el vikingo, en fin Y yo también voy a estar ahí y celebrar todos juntos esta gran, gran hazaña Obviamente es importante que sean de la Ciudad de México Porque todavía no estamos tan, tan, tan poderosísimos y millonarísimos para poderlos traer acá Si es que viven en otro lugar, o a menos que quieran ustedes hacer el viaje, no sé Pero de preferencia que vivan en la Ciudad de México Entonces ahí está, muchas felicidades, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo Y que sea obviamente el inicio de un largo, largo trayecto para nuestro canal y para 3dejuegosmx Un abrazo, saludos y ahí están las instrucciones y ojalá nos puedan acompañar el próximo jueves 5 de marzo de 3 a 7 de la noche Que se me estaba olvidando, ahí está Bueno, aprovecho para decirles que se metan y le den like a todas nuestras redes sociales Y también obviamente se suscriban a nuestro canal 3dejuegosmx, felicidades, bye bye ¡Gracias!